Música Muy buenas soldados, soy Zell y hoy os dejo con una partida muy épica, épiquísima a Overwatch La verdad es que estaba ayer grabando con... bueno, estaba jugando simplemente con mi Rayman777 A Overwatch, os dejo por aquí el enlace de su canal para que, bueno, si os queréis pasar, os paséis por ahí, os recomiendo que os paséis Os deis una vueltecilla por su canal que está empezando y tiene contenido bastante interesante, os lo recomiendo Y como digo, estábamos echando unas partidas y una partida que pintaba muy mal Al final resultó ser una partida muy, muy, muy épica, no tiene voces, está simplemente grabado el gameplay Pero era, bueno, fue tan, tan épica que he decidido subirle y compartirla con vosotros Sin más dilación, os dejo con la partida y espero que os guste Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe El verdadero enemigo de la humanidad es el desorden Cuatro, tres, dos, uno Llegan los atacantes Defended el objetivo A El enemigo se hace Intruso detectado Proyectando una barrera Torreta sentidela De menos Han destruido mi torreta Tres, dos, tres, dos, tres, 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 La luz toma fuerza. Teletransportador activo. Nos moveremos rápido. Torreta colocada. Recordad nuestras defensas. Debemos rechazarlo. Hora de hacerlo. Despejad el punto. Defensas colocadas. Torreta desplegada. Enemigo avistado. Fuera. Torreta colocada. Escudo preparado. Échate. Intruso detectado. La luz toma. Ataca mi teletransportador. Ha destruido mi teletransportador. El camino está cortado. No podemos permitir que tome el punto. Objetivo perdido. Nuevo punto de defensa. Objetivo B. Objetivo B. Sistema optimizado. Objetivo B. Objetivo B. Otra. Objetivo B. Objetivo B. Aguanta. Objetivo B. Sistema. Objetivo B. 소stadora. Objetivo B. Teletransportador. ¡Debemos rechazarlos! Barrera de fortones desplegada. Generador de escudos desplegados. Ahora estáis conmigo. ¡El dragón de boya, mis enemigos! ¿Te pesan los barrios? ¿Te falta imaginación? Serena es tu estrellas. Estoy contigo. ¡Oh! La luz toma forma. ¡Marcaros! ¡A cubierto! Buen trabajo. Alineamiento perfecto. ¡Pantillo, va! ¡Barrera en camino! ¡Hasta el Valhalla! ¡Estoy a tu lado! ¡Ve con los ojos del dragón! ¡Daño intensificado! ¡Sistema optimista! ¡Intruso detectado! ¡Sistema optimista! ¡La guerra toda la noche! ¡Fuerza! Maiga... Estaba de... vedor... ... ... ... Este es el orden de las cosas. Proyectando una barrera. Proyectando una barrera. Torreta colocada. La justicia es nueve del cielo. Barrera de botones desplegada. Detrás de ti. Visor táctico activado. Defensas colocadas. Quedan 30 segundos. Mis defensas están debilitadas. Alineamiento perfecto. Correta activada. Quedan 10 segundos. ¡Casi lo tenemos! ¡No relajéis ahora! Temblaba ante nuestra puerta. Incluso detectamos. Proyectando una barrera. No debería de elaborar. Este es el orden de las cosas. Pero te dolerá. No debería de elaborar. No debería de recuperar. Ni maravilloso. No debería de recuperar. No debería. No debería de eliminarla. Puntuación C, A, 2 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe 5, 4, 3 2, 1 Comienza el ataque Capturad el objetivo A Contacto enemigo Sistema de armas sobrecargados ¿Qué estás aquí? Hora de la vida Ayudarme 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 Soy demasiado joven para morir No Ok A Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo avistado! ¡Hasta el Valhalla! ¡Me he acabado! ¡Ahora, ejección! Quedan dos segundos. ¡Tomando el pulso! ¡No se detiene! ¡La tengo controlante! ¡Ajubar! ¡Capturando el objetivo! ¡Quedan diez segundos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Atacar! ¡Contacto enemigo! ¡Ey, extanto! ¡Tiempo extra! ¡Venga, ya! ¡Vienen a poder! ¿Alguien necesita curarse? ¡Bomba, trámonos! ¡A cubierto! ¡A! ¡Estoy a tope! ¡Objetivo a la carne! ¡Cerrar pilas! ¡Objetivo A! ¡Capturado! ¡Me he que preparado! ¡Comenzad el ataque contra el objetivo B! ¡Vuelvo al combate! ¡Unidos a mí! ¡Estoy a tope! ¡Estoy a tope! ¡Estoy a tope! ¡Tengo que acelerar la micro! ¡Estáis en un grave problema! ¡Estoy a tope! 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 ¡No puedo! ¡Estoy a tope! ¡Estoy a tope! ¡No puedo! 2 a 2 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciono a tu héroe ными 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Capturad el objetivo A Contacto enemigo Salado Quedan 60 segundos ¡Suéltame! 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 ¡Una asesinato doble! ¡Ya nos llegan de unos cuantos! ¡Mi habilidad de mi vida se está cargando! ¡Estoy a 12! ¡Estoy toque! Quedan 20 segundos Puntuación final 3 a 2 ¡Victoria! ¡Suéltame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.